Bienvenidos a la Agenda Cucuyo. Nos acercamos a conocer los más recientes estrenos cinematográficos que la gente de Cinex tiene para nuestros usuarios. Tenemos Guasón, la película basada en el archivillano de Batman, el famoso superhéroe de DC Comics, que se estrenará este viernes. La película es protagonizada por Joaquin Phoenix, quien es reconocido por sus actuaciones en otras cintas como Hair y Gladiador. Phoenix encarnará a Arthur Fleck, un fracasado comediante ignorado por la sociedad y después de enfrentar una serie de acontecimientos, decidirá convertirse en Guasón, uno de los criminales más peligrosos de Ciudad Gótica. La cinta, dirigida por Top Phillips, fue ganadora del León de Oro en el Festival Internacional de Cine en Venecia y nos narrará los orígenes del mítico enemigo del hombre murciélago. También la diversión llegará a las salas de cine este viernes con El Señor Link, una película animada creada por los estudios Laika, los mismos estudios encargados de realizar películas como Coraline y La Puerta Secreta y Paranormal. Esta cinta, dirigida por Chris Butler, nos narra las aventuras de Sir Lionel Frost, un explorador que decide embarcarse en la búsqueda del mítico eslabón perdido, una criatura mitad humana, mitad bestia, súper inteligente que está en peligro de extinción. Sir Lionel ayudará al señor Link a encontrar a toda su familia emprendiendo un viaje alrededor del mundo. Además de cine, la Agenda Cocuyo tiene otras alternativas para disfrutar este fin de semana. No hay excusas para quedarse en casa, y menos cuando llega en su primera edición el Festival Octorfest y Foodtrucks, en la Plaza Altamira de Caracas. En Música, un tributo a uno de los grandes grupos musicales de la historia. Euphoria Rock Sinfónico presenta en esta oportunidad Queen Sinfónico, el viernes 4 de octubre a las 5 de la tarde y el sábado 5 a las 4 de la tarde en el Teatro Teresa Carreño. En la movida teatral, aún puede disfrutar de las tres últimas funciones de la obra Mariana Pineda. Con esta obra, Federico García Lorca quiso que la voz de esta mujer, quien luchó contra el absolutismo, continuara vigente. Esto fue la Agenda Cocuyo, volveremos la semana que viene con nuevas recomendaciones para ustedes. Los acompaño Antonio Imuro para Efecto Cocuyo, esperamos que la hayan disfrutado.